¿Qué tal amigos? Bienvenidos a toda la información deportiva del Mundial del Qatar 2022 en esta tercera fecha del Mundial con grandes resultados y grandes sorpresas. Bienvenidos a la información deportiva. La sorpresa sin duda alguna de esta tercera fecha de la Copa Mundial de Qatar 2022 lo dio la selección de Argentina que caería ante la selección de Arabia Saudita dos goles por uno. Comenzaría ganando la favorita Argentina por intermedio de Lionel Messi pena máxima al minuto 10. Luego al minuto 48 del primer tiempo también llegaría el empate de Arabia Saudita. Sobre el segundo tiempo al minuto 53 apareció un golazo de Saleh Adawasari al minuto 53 para poner las cosas definitivamente 2 a 1 victoria histórica de Arabia Saudita contra la Argentina de Lionel Messi que hoy no brilló tanto. En otro compromiso la selección actual campeona del mundo Francia goleó 4 goles por uno a Australia. Los goles lo convirtieron Adrian Rabiot al minuto 27, Oliver Giroud en el 32 y al minuto 71 y también Kylian Mbappé que aparecería en este Mundial marcando al minuto 68. El gol de la selección de Australia lo cometería Greg Gowin al minuto 9 del primer tiempo. En otro compromiso que también se jugaría en esta tercera jornada del Mundial de Qatar 2022 sería entre México y la selección de Polonia. Compromiso que quedaría en tabla 0 por 0 el marcador. Igualmente también igualaron a 0 goles Dinamarca versus Túnez. Compromiso fueron 4 hoy compromisos de esta tercera jornada del Mundial de Qatar 2022. Y en el cuarto día de Mundial para mañana miércoles 23 de noviembre se enfrentará el Grupo F y también el Grupo E. En el Grupo E Marruecos enfrentará a Croacias y Bélgica recibirá al cuadro de Canadá. En el Grupo E España recibirá a Costa Rica y también Alemania versus Japón también por el Grupo E. Sígueme para que sigas informando con toda la actualidad del Mundial de Qatar 2022 a través de este tu canal preferido. Comparte y dale me gusta para que sigas informando. Bendiciones para todos.